La escritora nicaragüense Yoconda Belli denuncia que en el país hay una sistemática violación a la libertad de prensa por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega. El hostigamiento contra los periodistas viola todas las reglas, digamos, de la civilización en relación a cómo debe funcionar el periodismo en cualquier parte. Belli, quien formó parte de la revolución sandinista que derrocó a la dictadura somocista en 1979, aseguró a la Voz de América que el Estado de Nicaragua quiere controlar la opinión pública. Hay un intento clarísimo por dominar la narrativa, por tener los canales y decir la versión de la realidad que ellos quieren que la gente oiga. Por su parte, Fabián Medina, jefe de información del diario La Prensa, asegura que el Estado ha criminalizado la labor de los periodistas independientes. Desde el régimen se ve el ejercicio del periodismo como un acto criminal. De hecho, hay muchos periodistas golpeados, se les ofende, se les restringe, se les expulsa, solo por el hecho de estar cubriendo. Una cosa que debería ser normal en cualquier país del mundo, que el periodista cubra la información, aquí se ve como un atentado contra el Estado, contra ellos, y nos ven como enemigos. Las autoridades gubernamentales, en cambio, ven otra realidad. El diputado oficialista Carlos Emilio López dijo a la Voz de América que Nicaragua encabeza la lista de países donde más se respeta la libertad de prensa. Se respeta de forma irrestricta la libertad de prensa, la libertad de información. Inclusive yo diría que estamos en unos niveles punteros, ¿verdad? A nivel internacional. Un reciente informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro destaca que en lo que va del año se han registrado más de 1.600 agresiones a periodistas y medios de comunicación. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.